Joder, siempre en este tío. ¿Cuántos símbolos de fidelidad te quedan, tío? Dos o tres. No, dos. O uno. ¿Uno? Uno o dos. Primero saluda. No seas guarro, tío. Vamos. ¡Hop! Voy a cambiar de técnica ahora. No te lo esperabas, ¿eh? ¡Surprise! ¡Es que! ¡Mira eso, tío! No sé si yo, no sé si yo. Venga, hombre. ¿Te lo come? Te lo come. Un poquito falso ha sido eso. ¡Venga, tío! Yo sé que me he de la vez. Por favor, guarda. Por favor. Ya sabes. ¡Recuérdalo! Mi familia, te quieres mucho. ¡No me he caído! ¿Por qué no te has hecho el ataque por la espalda, tío? Porque estás agachado. ¡No me he caído! ¡No me he caído! Con lo guarro que eres. Tío, pero suena como que te doy, pero no te quita vida Bueno, bueno, bueno ¿Qué coño, eh yo? Ya está el pez de mierda, tío ¡No! ¡Joder!